Interac es un grupo de jóvenes, es como Rotary, pero nada más que de 12 a 18 años y bueno, hacemos servicio a la comunidad y eso es hacer proyectos para ayudar a la comunidad. Esa es la idea, ¿no? Bueno, y trabajando en proyectos, ¿están trabajando en muchos proyectos para lo que queda del año? Sí, estamos ahora con Chocobingo, que va a hablar Agustín. También estamos todos por los chicos y nos queda la conferencia después. Y Agustín, ¿qué es lo que están organizando puntualmente si es un Chocobingo? Bien, vamos a hacer un Chocobingo a beneficio del Hogar de Ancianos Dulce Atardecer que se va a realizar en el Zoom del IP51 en la Escuela del Trabajo y que va a tener un costo de 40 pesos y que queremos que la gente ayude porque con la plata que vamos a recaudar vamos a ayudar al Hogar de Ancianos con almohadas que las necesitan. Tiene un fin, digamos, el dinero que se recaude. El dinero que recaudamos va a ser para comprarle almohadas y les queríamos dar la página web de Interac, que es Interac Marcos Juárez para que la gente se pueda comunicar con nosotros y adquirir el cartoncito que tiene un costo de 40 pesos y que pueden tomar leche y torta las cantidades de veces que quieran. ¿Ustedes ya saben qué cantidad de almohadas se necesitan o qué cantidad de dinero se necesita para poder comprar las almohadas para los abuelos así en el hogar? Si no me equivoco eran 30 almohadas las que necesitaban en el hogar. Así que son bastantes y por eso queremos la ayuda de la gente. ¿La página es una página de Facebook o es una página de Internet la que pueden ingresar? Tenemos dos. La página de Facebook que es Interac Marcos Juárez y que ahí se pueden enterar las distintas otras páginas que tenemos. Tenemos de Instagram, Twitter y otra página también. Donde comparten información y... Compartemos todo lo que es, todos los proyectos y también van a ver cómo es el Chocobingo y todo. Hablando de proyectos, estamos con otra de las niñas que nos acompaña hoy aquí. Lourdes, contanos Lourdes de qué vas a hablar vos o cuál es el proyecto en el que van a trabajar también de aquí a fin de año. Bueno, otro de los proyectos es el Todo por los Chicos. Se va a realizar en el anfiteatro de la Plaza del Centro con el fin de recaudar juguetes para los jardines. El año pasado se hizo y se recaudaron más de mil. Este año también lo queremos hacer para recaudar más. Se va a hacer el 2 de agosto a las 15 horas en el anfiteatro de la Plaza. ¿Va a ser distribuido para el Día del Niño aquí en Marcos Juárez, entre los chicos de Marcos Juárez? Sí. ¿En los juguetes? O sea, entre los jardines del Marcos Juárez. ¿Y qué espectáculo va a haber ese día? ¿Ya tienen confirmado? Van a bailar distintos artistas locales, no van a cantar y a bailar. O sea que va a ser una tarde linda, digamos, para pasar. Con familia. Bien, perfecto. Y Jazmín, ¿qué nos contás vos? Bueno, otro proyecto que está transcurriendo en Interac es que estamos juntando alimentos balanceados para los perros de la protectora, porque, bueno, se quemó la parte de alimentos. Entonces estamos juntando con Interac alimentos para donar. Si alguien está interesado en donar, los esperamos en la Casa de la Amistad, los lunes a partir de las 9 y los sábados entre las 11 y las 12 del mediodía. ¿Nueve de la noche? Sí. ¿Y allí pueden acercar el alimento para las mascotas o bien informarse de cualquiera de los proyectos que ustedes tienen? Claro. ¿Qué hay que hacer si algún joven se quiere sumar al grupo? No sé si quién me la contesta esta. ¿Qué? Presidenta, si algún joven quiere sumarse al grupo, a trabajar, a colaborar, ¿cómo puede hacer? Bueno, nosotros nos reunimos los sábados de 11 a 12, que sería la reunión que nosotros hacemos. Entonces, bueno, si está interesado puede ir en ese horario y, bueno, le comentamos qué hacemos y después, si le gusta, se queda, que quedaría como un invitado y después pasaría a ser aspirante y después socio. Y eso, o sea, tiene que ir a las reuniones. ¿Participar? Participar, claro. ¿Tener ganas de colaborar? Claro. Y hacer muchos proyectos porque tenemos muchos. ¿Consiguen el apoyo fácil de la gente cuando se proponen alguna de estas ideas que tienen? Sí, bueno, por ejemplo, como contaba Lourdes antes, que era todo por los chicos, el año pasado fue nuestro primer proyecto, porque hace poquitos que no formamos, así que juntamos más de mil juguetes que fueron donados a la guardería y al hogar de niños, y mucha gente colaboró con eso. Entonces, este año esperamos lo mismo. Chau. 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 Chau.